Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clubes del Mundo. Tras una encuesta realizada, los seguidores de nuestro canal han decidido con sus votos, que sea el Deportivo de la Coruña, el protagonista de nuestro vídeo. El equipo Coruñes, disputa sus partidos en el Estadio Riazor, ahora por motivos de patrocinio conocido como Estadio Abanca Riazor. Cuenta con un aforo para algo más de 32.000 espectadores. Su primera construcción data de 1909, en el terreno que hoy ocupa la Iglesia de las Esclavas, a escasos metros de su actual ubicación. Su segunda construcción, ya en su actual ubicación, fue en 1944. El estadio ha tenido varias remodelaciones, como la de 1982, con motivo del Mundial de Fútbol de 1982, y la última, comenzada en 1996, con la construcción del fondo de pabellón y terminada en 1997, con la remodelación del fondo de maratón. Durante 2015, se realizaron mejoras, como nuevos marcadores de mayor tamaño ubicados en los dos fondos. El Real Club Deportivo de la Coruña, fue fundado en 1906, lo que le convierte en el Club Decano de Galicia. El Deportivo, es uno de los nueve clubes españoles, que se han proclamado a lo largo de la historia, campeones de Liga de Primera División, título conquistado en la última temporada del siglo XX, concretamente en el año 2000. A eso hay que sumar cinco subcampeonatos de Liga. El Deportivo ocupa el dúo décimo puesto histórico de la Liga Española. Ha logrado ganar dos veces la Copa del Rey, en 1995 y 2002. En tres ocasiones conquistó la Supercopa de España, en 1995, 2000, y el 2002. A nivel continental, ha disputado cinco ediciones de la Copa UEFA, una de la Recopa de Europa, y cinco de la Liga de Campeones, consecutivamente entre 2000 y 2005, alcanzando las semifinales en 2004, y siendo el sexto club español con más participaciones en la competición. A nivel social, cuenta con más de 26.000 abonados, y 25.400 accionistas, siendo según el FIS, el octavo club con mayor porcentaje de aficionados en España. Nos remontamos a los inicios. El Deportivo nació el 8 de diciembre de 1906, con el nombre oficial de Club Deportivo de la Sala Calvet. Tres años después de su fundación, en 1909, el rey Alfonso XIII, concedió al club el título de Real. En la década de 1910, tuvo un gran rivalidad contra los otros dos equipos de Vigo por entonces, que eran el Fortuna, y el Vigo Sporting. Pero en 1923, cuando se fundan el Fortuna y Vigo Sporting, y crean un nuevo club, llamado Celta de Vigo, nace la gran rivalidad y tradición del fútbol gallego y español, como son los derbys, entre el Depore y el Celta. El Deportivo queda encuadrado, en el primer campeonato nacional de liga celebrado en 1929, en el grupo uno de la segunda división. Al no superar la eliminatoria previa que facultaba para el acceso a uno de los puestos de la primera división. Aquella primera campaña no fue todo lo buena que se podía esperar. El equipo finalizó octavo, solo tres puntos por encima del descenso a tercera división. No se pisaría la categoría de oro del fútbol español por primera vez, en la historia del club, hasta la temporada 1941-42. En su primera temporada, el estadio de Riazor resultó ser inexpugnable. Caen allí el Real Madrid, la Real Sociedad, y el Athletic Club Bilbao, entre otros. El Deporto termina la temporada en un excepcional cuarto puesto, siendo hasta la fecha el mejor debutante en la historia de la categoría. La primera gran racha de resultados, en la historia del club, se produce entre 1948 y 1957, con nueve años consecutivos en la máxima categoría, lo que por entonces se llamó la década de oro. En 1950, lograría un valioso subcampeonato de liga, y en la que estuvo a punto de ganar el campeonato. El trofeo Zamora, como portero menos goleado, fue aquella temporada, para el mítico portero Coruñas Juan Acuña, que llegó a ganar un total de cuatro trofeos Zamora. Desde la temporada 1957-1962, el club permanece en segunda división, rozando el descenso primero, y en 1958 se salva del descenso a tercera. Al derrotar al club deportivo Ourense en la promoción. En los años posteriores desde 1961 hasta 1973, se granjearía fama de equipo ascensor, por sus continuos ascensos y descensos, logrando cuatro campeonatos de segunda división durante esa época. Desde 1972 hasta 1991, el deportivo no supo lo que era jugar en primera división. En la década de los 70, se tocó fondo al descender a la tercera división en 1974, subiendo de nuevo a segunda, un año después. En la década de 1990, se forjaría el mejor equipo en la historia del club, que luego se llegaría a conocer como, Super Depor. En el club destacarían jugadores de nivel mundial, como Bebeto, Mauro Silva, Donato, Fran, Juquis, López Recarte, o Paco Llanio. Todos ellos entrenados por Arsenio Iglesias, el mítico entrenador del Depor, que llevaría al club a sus mejores éxitos. Durante esa época, el Real Madrid fue incapaz de ganar al Deportivo en Riazor, durante 16 temporadas. Tras finalizar terceros la temporada 92-93, debuta en Europa, endosándole un 5-0 a la Bordanes, y eliminando al Aston Villa con gol de Manjarin en el Villapark. El Intras Frankfurt alemán, dejaría al Depor en la cuneta, pero Europa comenzaba a oír el nombre del Deportivo. En 1994 tuvo el Campeonato de Liga a su alcance. En el último partido de la temporada, contra el Valencia, y cerca de concluir el partido, pitaron a favor del Depor un penalti. Solo tenía que meterlo para ser campeón. Pero por desgracia Juquis falló el decisivo penalti, y el campeonato se lo llevó al Barcelona. Mientras Paco Llanio, se llevaría por segundo año consecutivo el trofeo Zamora, como portero menos gatido. El Depor se convirtió en el mejor equipo defensivo en una temporada de Liga, encajando tan solo 18 goles en las 38 jornadas de Liga. Solo una temporada después, en 1995, se logra el primer título nacional. La Copa del Rey, se consiguió ante el Valencia, con goles de Manjarin y de Alfredo, mientras en la Liga, vuelven a ser subcampeones, por detrás del Real Madrid. En 1999, aterriza en el club Javier Ibuureta, entrenador procedente del Celta de Vigo. También aparecen nuevos grandes jugadores, como el holandés Roy Mackay. El mismo Mackay, anotaría en casa, y ante el Valladolid, el gol más rápido en la historia del conjunto arcubino, a los 16 segundos. El mismo Mackay que haría un doblete para doblegar al Barça por dos goles a uno, confirmando un inicio de liga espectacular en su primer año en el equipo. Esta sería finalmente la temporada, en el 2000, donde el deportivo lograría ganar su primer campeonato de liga. Fue la coronación en la historia cubina. 50.000 colunieses celebraron en la ciudad el título logrado, y unas 20.000 personas llenaron la plaza de María Pita al día siguiente, para recibir a los campeones. Al gran éxito de la conquista de la liga, siguieron cuatro temporadas consecutivas sin bajar del podio de la liga, y cinco participaciones consecutivas en liga de campeones, destacando victorias históricas en campos importantes. Ganaron en el Parque de los Príncipes, en Old Trafford, en el Estadio Olímpico de Múnich, en San Siro, o en el Estadio de Eyalpi del Juventus. Pero sin duda la victoria más recordada para el deportivismo, en la mejor competición de clubes de fútbol del mundo, se produjo en unos cuartos de final, en Riazor, ante el Milan. En un partido histórico remontaron el 1-4 del partido de ida, con una victoria histórica por 4-0. Fue considerado el tercer mejor partido de la historia de la Champions League, para el diario inglés The Guardian. Luego en semifinales, por desgracia no pudieron superar a Loporto. Pero todavía más histórico fue un partido conocido popularmente como el centenariazo. Fue la final de la Copa del Rey en 2002, contra el Real Madrid. El conjunto blanco celebraba ese año su centenario de existencia. Pero el deportivo le fastidió la fiesta, y conquista su segunda Copa del Rey, con goles de Sergio, y Diego Tristán. Ese mismo año, también conquistan su tercera Supercopa de España, y en la Liga logran su quinto subcampeonato. Tras la era Irureta, entrenador del Eurodeport, el club, coincidiendo con la celebración de su centenario en 2006, entra en una etapa de transición, caracterizada por una grave crisis económica y las deudas. Tras 20 años consecutivos en la máxima categoría del fútbol nacional, en 2011, se desciende a segunda división, convirtiéndose en el equipo que desciende, con más puntos de la historia de la liga, en concreto 43 puntos. En la siguiente campaña en segunda, el deportivo logra el campeonato de segunda, y vuelve a ascender, con el récord de puntos en una temporada en la categoría de plata, al acumular 91 puntos, en las 42 jornadas disputadas. De 2014 a 2018, el Depor consigue una racha de cuatro temporadas consecutivas en primera división, siempre al borde del descenso, y que finalmente no puede evitar en 2018. Desde entonces, el club lucha por sobreponerse a la difícil situación económica, y también deportiva, sobre todo en la temporada de 2019-20 en segunda división. Tras un muy mal inicio, y con una racha de 11 partidos sin ganar, que condenó al Depor en ser colista en segunda, el equipo reacciona, gracias al fichaje de Fernando Vázquez como entrenador, con una impresionante serie de victorias, que le hace ver con más optimismo el futuro. Su expresidente Augusto César Lendoiro, fue con 25 años de mandato ininterrumpidos, el periodo de presidencia más largo en la historia del fútbol español. Los tres máximos goleadores del Depor en primera división, fueron Bebeto con 86 goles, Roy Mackay con 79, y Diego Tristán con 77 goles. Mientras los dos jugadores que más partidos disputaron para los coluñeses, fueron el histórico Fran, con 435 partidos, y Mauro Silva, con 369 partidos. Estamos seguros, que más bien pronto, que tarde, el Depor volvería a conectar con sus mejores tiempos que tuvo en la década de los 90, y primera mitad del 2000. Es un club digno de admirar, que seguirá contando con el apoyo de sus incontables seguidores. Y esto es todo por hoy amigos, si te ha gustado el vídeo, dale un like, y deja tu comentario. Siempre es bien recibido. Os espero como siempre, con una nueva historia, en el siguiente vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo. www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.